Vamos hasta la zona este del país, Barrio Remancito, Ciudad del Este. Ahí está el compañero Joel López. Joel, ¿qué tal? Buenas tardes. Silvio Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sector 4, Barrio Remancito, Ciudad del Este. Indignados vecinos se manifiestan en contra de la decisión del juzgado de dar medidas alternativas a un presunto violador de un niño de apenas... ¿Cuántos años tiene, te dijo señora? Nueve años. Nueve años, de apenas nueve años, según los datos, vecinos indignados piden que la justicia actúe como corresponde. Señora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿No es la primera vez que tu hijo es víctima? No, no, es la primera vez y no quiero que le pase a otro chico más. Por eso queremos justicia, porque el violador está domiciliario supuestamente. Puede ser que le haga a otra persona más, a otro chico más. No queremos, no quiero que nadie pase lo que yo estoy pasando y lo que mi hijo está pasando. Aparte, su gente vinieron a ofrecerme plata. ¿Para qué te calles? Para que yo me calle. Y Barrio Remancito, no nos vamos a callar. No nos vamos a callar. ¿Por qué fueron las autoridades? Las autoridades, yo hice la denuncia en la fiscalía. Ahí de la fiscalía me dijeron que le dieron el, antes de 24 horas le dieron arresto a domiciliario. Y queremos justicia. Él tiene que estar en la cárcel porque hay evidencia y hay pruebas que sí abusó de mi hijo. Ahí está una de las madres, también la madre de una de las víctimas, en todo caso. Esta es la comunidad que está pidiendo que, de una u otra forma, la justicia actúe como corresponde. Señora Pepe, ¿qué preocupa con situaciones? Sí, yo estoy preocupada porque aquí está su nieto, está su vecino, mi hija, cada excelente acto. La gente yaита, no me acuerdo en la justicia, porque hay veces con personas que están menores que tienen fallecidas. Menor de edad, siete años de mi parte. Ya la gente, recuerdo aquí, la gente yaabeth. Gracias, doña. Bueno, compañeros, esta es la situación que se plantea en este barrio, solicitan la pronta actuación. Correcto, gracias, Joel López. El reporte de la capital del Alto Paraná, Barrio Remancito.